Me preguntaron sobre los círculos de guitarra, si esa es la forma correcta de llamarlos y cuál es la función. Bueno, pues sí, los círculos de guitarra, así es como los llamamos desde hace mucho tiempo. Y yo personalmente no recomiendo aprenderse los círculos. Y te voy a explicar por qué. Puede ser que otro profesor tenga una opinión diferente, pero mi opinión personal es que no deberías gastar mucho tiempo en aprenderte los círculos porque los círculos se usaban hace mucho tiempo. Por ejemplo, se usaba en una canción como... Había una canción que se llamaba Reloj, que iba así. Ese es un círculo, los círculos originales que se usaban, de cuatro acordes. Esa canción es del año 1956. Estamos hablando de casi 70 años atrás. Y por ejemplo, como uno iba a cualquier academia o compraba un librito y lo primero que le enseñaban eran los círculos. Y los círculos se componen... No quiero hacer una teoría complicada. Aquí voy a explicarlo lo más simple. Por ejemplo, con la escala de Do mayor. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. La escala de Do mayor tiene siete notas. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Entonces, el círculo... Los círculos que uno aprendía en esa época pues eran el círculo que se construye con la nota número uno, la número seis, la número dos y la número cinco. En este caso sería Do, La, Re y Sol. ¿Verdad? Do y La tiene que ser menor por una cuestión teórica, Re menor por cuestión teórica y Sol siete. Pero si lo vemos así, solamente por el nombre sería la número uno, la número seis, la número dos y la número cinco. Ok, está bien. Entonces resulta que te aprendiste este círculo. Y hay que aprenderse el círculo de todas las notas. Entonces, por ejemplo, si tocabas en Sol, el círculo en Sol, si hacemos la escala de Sol, pues entonces la número uno sería Sol, la número seis sería Mi, en este caso Mi menor por teoría, luego la número dos sería La, La menor por teoría, y Re, Re siete sería la número cinco por teoría. Pero resulta que, por ejemplo, en la misma época había una canción que se llamaba Earth Angel, que se podía tocar, la canción estaba en La bemol, pero voy a tocarla en Sol para que sea más fácil explicarlo. explicarlo. Y entonces hacían así. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué usó? El número uno, el número dos, el número seis, perdón, no hay ningún problema, es menor, pero en vez del dos, de la nota número dos de la escala, usó la número cuatro. C, Do, y después en la otra está bien, no importa, no hay problema, pero entonces, ves a lo que me refiero, si pasaste horas aprendiéndote el círculo del uno, seis, dos y cinco, y ibas, en la misma época ibas a aprender otra canción y resulta que la otra canción lo que tenía era el uno, el seis, el cuatro y el cinco, ya desde ahí había una variación. Y luego, con el paso de los años, los músicos, los compositores, se aburrieron de estar haciendo canciones así, porque si las hubieran seguido haciendo así, en este momento estaríamos saturados y todas las canciones serían iguales y nadie sabría distinguir entre una canción y otra. ¿Por qué distinguimos? Porque todo fue cambiando y cambiando y cambiando. Y hoy en día, por ejemplo, una canción puede tener un círculo completamente diferente. Voy a tocar algo, un ejemplo, esto. ¿Ves? Ese es un círculo de tres acordes. ¿Por qué tres? Porque es A menor, G, F y G. O sea, vuelve a repetir el G. Entonces son cuatro compases, pero son tres acordes. Es un círculo diferente. Después hay otras canciones que son... ¿Ves? Este es otro círculo de cuatro acordes diferentes. Este empieza con el número seis, luego pasa al número cuatro, y luego al número uno, y luego al número cinco de la escala. Así que es un círculo completamente diferente. Si te hubieras pasado horas aprendiéndote el círculo de do mayor, no te hubiera servido para esta canción, porque la combinación es diferente. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Aprender todos los acordes básicos mayores y todos los acordes básicos menores. Aprovecho para hacer el comercial que en mi curso principiante, que es el curso más completo que tengo, eso es lo que enseño. Enseño a tocar guitarra, por supuesto, y a tocar el control de los dedos, y el dominio, los rasgueos, arpegios, tablatura, todo eso. Pero los acordes que enseño es todo el grupo de acordes básicos mayores y todo el grupo de acordes básicos menores. ¿Por qué? Porque con eso puedes tocar cualquier canción de cualquier época. No importa si es de hace 70 años o si es de hace 10 años o de hace 5 años o de ayer. Te sirve para todo. Claro, entre comillas, porque hay muchas variaciones de acordes más avanzadas que dependiendo del artista, pues entonces hay artistas que usan acordes más avanzados. Pero en general, el concepto de la música en general, de la música popular que escuchas normalmente, el 90% pues tiene acordes básicos y algunas pequeñas variaciones muy comunes que se usan. Así que es mucho más útil que gastes tu tiempo aprendiendo el grupo de acordes básicos mayores y el grupo de acordes básicos menores que aprendiendo círculos. Por eso es que yo no los recomiendo. Pero, bueno, otro profesor puede tener otra opinión. Si tienes alguna pregunta, pues escríbela en los comentarios que esté relacionada con guitarra o con música y siempre trataré de responder con algún tutorial. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Chao. 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 Gracias.